Buenas noches, vamos a regalarle un fuerte aplauso a papá Dios, bien fuerte. Hoy estábamos en el Family Day del colegio de mis hijos. Dice la profesora, papitos, este evento es para ustedes, vamos a abrir con unas adivinanzas, ¿ok? Machos y hombres lo tienen, mujeres y hembras no. El obispo también lo tiene, como el toro que tiene dos. Dice yo, profesora, no, es la letra O. Y mi esposa, José Lu, cállate. Ya cálmate, cálmate. Continuamos, continuamos. Otra adivinanza, Madonna no lo tiene, el papa lo tiene pero no lo usa, Jackie Chan lo tiene chiquito. Dice mi esposa, como José Lu. No, es el apellido. Dice mi esposa, cállate José Lu, cállate. Controla esa lengua. Y es verdad, uno a veces comete imprudencia. Mira, oye, en un centro comercial me aborda una señora bastante regular de cara, no muy agraciada. Yo no digo que era fea para no ofender, porque no, no hay mujeres feas, pero esta señora tenía como, como un desorden en la cara, como... Y me aborda con esa alegría. Ay, señor José, señor José, señor José. Yo tengo un hijo suyo. Yo, ¿what? Y yo, la señora siguió hablando y yo inmediatamente me transporté en el expreso de la maldad y la veinte, echa para atrás para ver en qué momento había yo con esa señora. Yo, yo, yo tendré malos ratos, pero no malos gustos. Y ella hablaba y, y se le escuchaba por ella, yo, yo pensando, a ver, no, 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 ni borracho, porque yo no tomo. Sí, porque el, el alcohol, el, el alcohol es un embellecedor, el alcohol es el Photoshop líquido. Y tú, tú, tú vas tomando y al feo lo vas viendo bonito de a poquito, lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas, va cambiando, va cambiando el feo. ¿Sí o no, papi? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es que el alcohol lo inventaron para, para que manejamos esto. Y yo tuviéramos la oportunidad, ¿me entiendes? Y yo te lo digo, te lo digo porque, porque cuando mi esposa me aceptó, ella estaba borracha. Y ya después no tuvo tiempo de echar para atrás, porque, porque es que es feo, feo que se respete a embaraza enseguida, ¿sí o no, papi? Oye, la señora, ay, sí, sí, yo no, sí, ay, pero también es gracioso como usted, es chistoso, es igualito a usted, igualito, 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 igualito. Ya yo lo aguanté mal y le dije, ah, casi, se lo voy a ver, chico ahí. Paremos esto, señora. Ese pelado no es mío, señora. Yo sé lo que hago. De pronto, usted me está confundiendo con mi hermano Rafa, que dicen que él y yo somos gemelos. De pronto, el borracho sí le jala lo que sea. Yo digo que es con él, señora, y me dice, no, no, señor José, lo perdóneme, pero cuando yo le dije que tengo un hijo suyo, es porque yo soy dueña del colegio donde él está estudiando. Controlen la lengua. Controlen.